¡Ya estamos! ¡Vamos aquí en tu mejor cumple del día de hoy! Lunes 13 de mayo y vamos con la siguiente competencia. ¿Cómo se llama? Oye mi canto. Muy bien, ¿qué es lo que tiene que hacer en este juego? Los participantes tendrán que estar atentos a las canciones que sonarán. Quien presione primero el botón tendrá la oportunidad de cantar y llevarse 100 puntos. Pero recuerden que de adelantarse a la cuenta se les restan 50. Qué horrible. Yo todavía buena onda digo, bueno, ¿qué es lo que tiene que hacer en este juego? Y la productora me viene y dice, cantar pep... Cantar pep... Así me parece, horrible. Muy bien. Vamos entonces, mucha suerte y concentrada. Recuerden que tienen que esperar la cuenta, ojo. 3, 2, 1, va, solo que le va a poder tocar el timbre. Así que mucha suerte y concentradas. ¡Suéltala, DJ Robinson! Son los que se adelantan a tocar el andré. Menos 50 puntos para las chicas dinámicas. Y no es que lo haya dicho la semana pasada, ojo, lo acabo, lo acabo. ¿Por qué no me escuchan? ¿Por qué no me escuchan? 3, 2, 1, va, en el va. Las chicas dinamitas reventaron y hoy, en este juego, al menos en esta canción, no pueden participar. Atentas las gutis y las pelegrinas. Las pelineras. Pelegrinas. 3, 2, 1, va. A ver, las gutis, suéltala, DJ. Yo no sé lo que me pasa cuando estás con vos. Me hipnotiza tu sonrisa, me desarma tu mirada, y de mí no queda nada. Me derrito como hielo al sol. Cuando vamos a algún lado, nunca elijo yo. ¡Juntos! Yo no soy tu prisionero, no soy tu prisionero, y no tengo alma de rosa. Es que hay algo en tu carita que me gusta, que me gusta y que me da mi corazón. Yo no soy tu prisionero, no tengo alma de rosa. Es que hay algo en tu carita que me gusta, que me gusta y que me da mi corazón. No puedo con tus tabas, en verdad. ¿Cómo van a cortar así, pues? ¿Qué? No puedo decirme canción, suéltala. ¡No! ¿Por qué? ¡Chico! Ya, ya, escúcheme. Ya ni decir las reglas, ya, ¿para qué decir las reglas? ¿Para qué me esfuerzo, por favor? Suéltala, a ver, sube, sube, sube. 3, 2, 1, va. A ver, la chica dinamita, cantar, venga. Corran, chicas, vamos, vamos, con energía. Canta, canta, canta. Tanto amor, es de mi orgullo y pasión. Tú me has hecho sentir lo que hay en mi corazón. Tanto amor. Ven, ven, ven. Pasa el trío. Tanto amor. ¿Qué? Yo nací para ti y también para mí. Pues deja de apretar hoy. Que sentir es para estar de vivir. ¿Ah? Tanto amor. ¿Qué? 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 Compensenlo con baile. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Mi niña bonita. Mi niña triste. El listón no cabe de Catmán, por favor. Punto. Vamos, ¿qué pasa? La llorona ha venido el día de hoy. Vamos con la siguiente canción. Suéltala. A ver, a ver. Oh, te atento. Ya se emparejó todo. Se emparejó todo. Se emparejó todo. Se emparejó todo. Ah, pues. Ya, pues. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, suéltala, Robinson. Tres, nos suba. A ver, a la chica dinamita, reventando el timbre. ¿Cómo está la? Ahí te va la salsa con mucho amor. De nuevo, desde el inminicio. Desde el inicio. No tiene talento, pero es muy buena, moza. Ahí hay. No me tiene. No tiene talento, pero es muy buena, moza. Tiene buen cuerpo y es otra cosa. Muy poderosa en televisión. Tiene un trasero que causa sensación. Cuidado, cuidado, cuidado. Es de la moza, tú eres buen cuerpo y es otra cosa. Muy poderosa en televisión. Tiene un trasero que causa sensación. No tiene talento. No tiene talento. Ya va, ya va, ya va, ya. Punto, punto, punto. Por vuelos, damas. De todas maneras. De todas maneras. De todas maneras, falta un par de jugadores ahí. Recuerden, chicas, que la competencia se va poniendo más difícil. Ya no vamos a aceptar esos errores. Bueno, hoy estamos lunes, ¿no? Recién empezamos la semana. Estamos siendo bastante permisivos. No, estamos dejando que canten cualquier cosa, ¿verdad? Bien, vamos con la siguiente canción. Suéltala. Tres, dos, uno, va. A ver, la chica dinamita. Vamos, vamos, chicas, a cantar. En la canción del este, el tiburón. Ahí, ahí está el tiburón, ahí está el tiburón, ahí está el tiburón. No pares, sigue, sigue, no pares, sigue, sigue, no pares, por favor, sí, pares. Llévatelas, por favor, gracias. Escóltelas, por favor. Gracias, muy bien. No pares todavía, dice. Somos permisivos, pero no tanto. Mezcla, Robinson. Tres, dos, uno, va. A ver, las pelineras. Vamos, chicas, a cantar. Hay que cansarlas, pero despacito. Sí, sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy. T'igua. T'igua. Vim que tu mirada ya estaba llamándome. Te muéstrame el camino que yo voy. Tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy a acercar y voy armando el plan. Solo estás empezando, se hace el punto del pozo. ¡Punto! Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Cuidado, cuidado, suave. Tu lesión, tu lesión. Despacito. Despacito. Nos quedamos sin conductor, Bobby, por favor. Ya regresé, ya regresé. ¿Qué significa D.Y.? No sé, creo que es el cantante, no tengo idea. Pero D.Y. tiene que tener algún significado, porque no creo que D.Y. D.Y. es como... D.Y. ¿En el reggaetón? D.Y. Ah, es charapa, es D.Y. 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 Ni siquiera es D.Y. 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 Muy bien, punto, solo porque es lunes, ¿ah? Oye, ¿qué pasa con el chumpimicro? Ahí está mejor. Chumpimicro tiene problemas. Muy bien, Maco, la última canción, ¿ya? Última. Hay más. Gracias. Esta canción es típica de karaoke, ¿no? Sí, yo siempre la canto de karaoke con mi mamá. Abril es el terror del karaoke. La verdad que sí, ¿no? Vamos a ir cantando. ¡Suéltala! ¡Suéltala, sube! No, 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 no. ¡Ah! Na, 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 na. ¿Se escucharon lo que yo escucho? A ver, venga la chica de Gremita. Los ojos no hablan, cállate, por favor. ¡Ya, suéltala! Puedes salir con cualquiera, na, 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 na. Pasarte la borrachera, na, 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 na. Te va a ayudar. Te va a ayudar. Na, 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 na. La, na, 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 na. La, na, 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 na. Listo. La, la, na, 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 na. Lo intentaste, pero el intento estuvo lindo, pero de ahí a qué. Bueno, tenemos la información, gracias a nuestro equipo informativo, que nos ha podido, que ha podido hacer una búsqueda. Nos vamos a salvar, vamos a salvar, salvar, vamos a salvar. Vamos a salvar. ¿Qué ha dicho? ¡Habla! ¿Habla? No, el oscrito Bobby no habla, lo que está adentro habla. Vámonos a salvar. El pito, está tocando el pito. Muy bien. D-Y. 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 Significa, son las iniciales de Daddy Yankee, de Y. Sino que en inglés es D-Y, es como D-Y. D-Y. No, D-Y. D-Y. Por Daddy Yankee. Ya estaba llamándome. Todos los días se aprende algo. JP. JP. Muy bien. D-Y. 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 Todos los días se aprende algo. Se sigue cayendo el chumpimicro. Ahí está. Muy bien. ¿Qué del estero? ¿Sigue con nosotros o ya...? Lo deportaron. Ya está en otro level, ya. Ha conocido como tiburón blanco. Vamos con la siguiente canción, suéltala. Chao. 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 ¡Se mueran, allá venimos! ¡Ya regresamos! ¡Cómo me duele! ¿Alguna vez te has preguntado qué es magia? Bueno, magia es transformar vida con solidaridad y amor. Y eso es lo que hace magia. Ellos brindan albergue, transporte, medicinas y tratamientos a niños con cáncer de todo el Perú. ¿Para qué? Para que tengan todo lo necesario para poder superar esta enfermedad. ¡Súmate a la labor de magia! Visita su página web www.lamagiacuraelcáncer.com y dona para dar esperanza a niños con cáncer en todo el Perú. Busca las latitas y ahora no hay excusa porque acá tienes, ahí está, tienes el código. Al igual que se está viendo en pantalla, pero todas las latitas tienen el código para que puedas chapear o pinear. Puedes hacer lo que tú realmente quieras, ¿ok? Así que ya lo saben, ¡magia!